Ahora voy a platicar con jóvenes cinéfilos que tienen un proyecto que nos vienen a compartir que ya está funcionando desde hace 10 semanas y bueno, nos invitan a que los sigamos cada martes o bien por internet que veamos lo que han hecho en las pasadas ediciones. Voy a platicar con ellos y les pido que se presenten para que los conozcan, los radioescuchas y además vayan apuntando los datos de su proyecto. Pues yo soy Jesús Brijández, hola audiencia, yo soy el productor de La Esquina del Cine. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas y soy el conductor de La Esquina del Cine. Y yo soy Alejandro García, soy el camarógrafo y asociado. Asociado del proyecto. ¿Y ustedes tres, con ustedes tres basta para dar a conocer un programa que se puede ver por internet? Pues bueno, uno podría decir lo ideal sería que fuera un equipo más amplio. No tiene decanes o grupos. Hasta el momento no. Para allá vamos, pero pues... Una con máscara. Yo dije, con un micrófono y una conexión a internet se puede hacer algo, pues con tres personas y fans del cine se pueden hacer mucho más cosas, ¿no? Entonces, pues sí, en teoría sí, digo, si alguien tiene ese interés, pues lo puede hacer tan fácil como eso, ¿no? ¿Y qué ha pasado? ¿Qué son? ¿Diez semanas? Son diez semanas, son diez programas. Son diez programas, sí, uno por semana seguramente. Bueno, tenemos uno piloto, en teoría son once. Seguramente sí son diez semanas, ¿no? Dos meses y feria. ¿Cómo ha sido? ¿Qué han escuchado? ¿Qué les han dicho? ¿Cómo ha sido la respuesta? Bueno, precisamente ayer estábamos platicando de eso, que bueno, como es un programa único y exclusivamente de cine, o sea, lo dividimos entre noticias, entrevistas, críticas y reportajes de lo que sucede aquí en Tijuana. A veces nos han dicho que somos muy densos o que nos... Muy especializados, ¿no? Muy especializados con el tema del cine. Sí, sobre todo en el análisis y de cómo hablar, cómo escucharse sobre las películas. Eso es lo que nos han dicho, más o menos, que a diferencia de otros espacios donde hablan de cine, como nosotros nos extendemos totalmente, como no son colaboraciones, o sea, de colaboraciones nos brincamos a hacer nuestro propio programa, pues sí se extiende más todavía. ¿Son tan densos como Jorge Ayala Blanco? No, no sé, tú lo ves, pero es más... Yo sí la leo, sí. ¿O tan accesibles como Gustavo García? Yo creo que el interés más, por ejemplo, Coutemoc, que obviamente él tiene una tradición más grande de escribir en revistas o en medios. Yo no tanto, pero también me gusta, pero de la manera como yo trato de abordar el cine, o sea, hay como analistas muy intensos, ¿no? Aquí en Tijuana también. Nosotros, bueno, al menos yo de manera personal, y yo creo que Coutemoc también, encontrar un balance entre lo accesible y lo especializado. Entonces, yo creo que no estamos ni hasta en el extremo de que le hacíamos que a la gente le daba la cabeza de hacerlos pensar, pero tampoco nos quedamos en críticas superficiales de, pues está guapa la actriz, ¿no? Vayan a ver esta película. No, no, y lo peor, cuando comienzan a hablar de cine o de la película, la comienzan a contar. Ah, claro. Es que se trata de esto, y sucede esto, y luego esto, y al final esto, y esa fue su... Fíjate que una cosa es crítica y otra cosa es reseña y recapitulación de lo que pasa, que eso no es, ¿no? Yo en ese sentido, bueno, aunque mencionas a Jorge Ayala Blanco, yo me siento más influenciado por Leonardo García Sao. Leonardo García Sao tiene un estilo donde te hace una breve sinopsis, pero no te dice spoilers. O sea, no es un Roger Ebert, ¿no?, que te da los spoilers, que es muy bueno, ¿no?, Roger Ebert, pero es mucho spoiler. Leonardo García Sao te dice de qué trata sin darte pistas que te puedan arruinar la película, y ahí parte, y ahí más o menos... Y es un arte, es un arte hablar de la película durante cinco minutos o durante dos cuartillas, sin decir exactamente la trama. Claro, que por ejemplo, a veces lo podemos hacer, pero si va en función de un punto específico que queremos abordar. Por ejemplo, el programa pasado, creo que hablamos de Batman, de la última que se estrenó, y aparte un poco de la saga. Entonces, fue como sí contar puntos específicos, pero en función de la idea que queríamos contar sobre la película. Entonces, creo que eso también ahí se conjuga un poco. Bueno, yo hace 30 años, 25 años, escuché a un tipo que estaba haciendo una reseña, y lo odié porque me contó de inmediato... Bueno, era la última tentación de Cristo, y dijo que al final matan a Cristo. Entonces, ¿para qué veo la película? Es como Colosio, que tú dijiste, ¿no? Al final matan a Colosio. O al principio, mejor dicho. Tú tienes la esperanza de que en la película pasen cosas diferentes a la realidad. Sí. Que se salve Colosio y que además investiguen quién realmente quiso matarlo. Que eso sea bueno, es la parte dos. Que lo hacen robots, ¿no? Como robots. Oye, hay una gran tradición del amor de Tijuana hacia el cine. Yo he escrito incluso varias notas sobre Tijuana-Hollywood, porque juego como desde el Casino de Agua Caliente, Dolores del Río, Rita Hayward, ya estaban ahí relacionadas con el cine. Y le podemos seguir con... No sé por qué le gusta tanto al mundo Tijuana, y siempre hay proyectos, siempre hay películas, siempre hay conceptos que se están haciendo en la ciudad. Pero yo quiero pensar, por ejemplo, en los cineclubs de finales de los sesentas, principios de los setentas. David Piñera y Víctor Soto Ferrell cargando unas... Los proyectores. Unos círculos grandotes que eran las películas. Y que en la UABC se proyectaban y iban a Ensenada, iban a Mexicali. En camiones, ¿no? Quiero pensar en el cineclub del ICBC, que tiene 17 años de estar pasando películas. De hecho, en teoría, este proyecto de la esquina del cine evolucionó de un cineclub. Yo, del 2008 al 2012, hacía un cineclub también de terror en el centro. Entonces, como mi interés... En ese momento mi interés eran los cineclubes, pero se empezó a mezclar con el interés, no nomás ya personal, sino cultural, yo creo, del Internet. Donde el último año de mi cineclub sí se perdió como mucha audiencia porque ya todos veían las películas en Internet o las conseguían por otras cosas. Simplemente la flojera de salir de tu casa. Incluso hasta el cine se ha visto golpeado. Digo, las grandes salas se han visto golpeadas por los teatros, o sea, por la ausencia de gente. Entonces, el cineclub se enfocaba en proyectar también proyectos locales o a promover cosas locales que se transformó. Se sintió como una transformación natural ir de un cineclub a un programa por Internet, porque es el medio que todo... Y, de hecho, esa es la idea principal por la que hicimos Esquina del Cine. Primeramente porque Jesús Brijández estaba haciendo ese proyecto y yo, en Bitácora Cultural y en Tijuanaeo, estaba dedicando gran parte del espacio que tengo a hacer entrevistas con realizadores locales. Y una de las ideas, por decir, está... Sí había programas antes de radio como Cinefilia, está Popcorn, que estamos platicando fuera del aire sobre eso, y nuestro programa también es cine, pero una de las partes importantes que queremos abarcar nosotros es lo que se hace localmente. Realizadores locales. Hemos entrevistado a Abraham Sánchez, a Aron Soto, que esa es una de las prioridades que tenemos, y sobre todo hacer reportajes de eventos locales como el que hicimos del foro de análisis cinematográfico o presentaciones de libros como el de Gabriel Trujillo Muñoz. Y si quiero ver lo de Gabriel Trujillo Muñoz, ¿puedo entrar? Todo está archivado. Ahí está. En YouTube están todos. Y la de Arturo Rimsstein, ¿puedo entrevistarlo? Arturo Rimsstein, Olayo Rubio. ¿Quieren repetir en dónde podemos encontrar eso? Todo eso está en esquinadelcine.net, como se oye, esquinadelcine.net, ahí hay varias pestañas en la barra de arriba, como las páginas. En la sección de episodios pueden ver todos los 10 episodios que ya han salido. En la sección de staff, pues nos pueden conocer a nosotros y escribirnos en correo o en Twitter. De hecho, estamos en Twitter los tres, en esquinadelcine, arroba esquinadelcine, que es Cuauhtemo, yo estoy en arroba brijandes, que es mi apellido, y Alejandro en arroba adlarge. Que por cierto, Alejandro es quien nos ha apoyado muchísimo con los videos. Él es el que toma, pues obviamente como director de cámara, todo lo que son las entrevistas con Olayo Rubio, pues si nos salgo. Pues que a partir de que él se incluyó al equipo, nosotros ya estamos ya metiendo mucho video, y con los reportajes sí se hace más amplio el trabajo. Pues yo también quisiera resaltar esa parte de cómo nosotros estamos abriéndole puertas o dándole espacio a todos estos proyectos locales, que creo que para mí son más importantes, porque sí es cierto de que se da mucha producción aquí en Tijuana, y sí tiene como cierta atracción al extranjero, pero eso no refleja al verdadero Tijuana. Entonces creo que es lo que estamos nosotros por rescatando. No sé si rescatando, porque yo sí lo siento más o menos perdido todo eso de la cultura local en el cine. Y eventualmente dejar un archivo, ¿no? No, bueno, de entrada yo creo que, no sé si se han dado cuenta, pero eso es muy importante lo que están haciendo, porque ya está quedando como testimonio el hecho de que lo estén grabando y se esté subiendo a la red, y eso hace falta en muchas de las cosas que de pronto preguntamos, ¿qué sucedió en los 70s, en los 80s? Yo platicaba hace una semana con un integrante de Bulbo, que realizaron más de 100 reportajes, pero para encontrarlos está difícil, los tendrían que subir uno con uno. Entonces hicieron un gran trabajo en una cantidad de cinco años de muchos temas importantes que son temas tijuanenses que ni siquiera gente de afuera los conoce porque solamente los tijuanesas sabemos cuáles son nuestras realidades. Pero ¿dónde está ese trabajo? Entonces la idea es que lo suban o que lo lleven a un nuevo archivo que se va a hacer en el SECUT, pero que ese material no se pierda. Y ustedes ya tienen la ventaja de que lo están subiendo, que lo están grabando. Lo estamos archivando. Lo que estábamos platicando ahorita ahí en la sala de espera, ¿no? De que estábamos, de que nos interesa. Desde el principio se parte de crear un archivo donde se pueda consultar en cualquier momento, donde de hecho los videos se pueden descargar. Algunos en MP3, el puro audio, en otros el video completo y los reportajes por sí mismos están individuales en YouTube. Y estamos en Facebook también, que no lo dije ahorita, en Facebook.com, diagonal Esquina del Cine. Que también está todo archivado. El interés es que todo esté lo más fácil posible para todos los que usan las dos redes sociales más importantes, que son Facebook y Twitter y YouTube. Entonces la idea es que lo puedan encontrar. Esquina del Cine, bonito. Esquina del Cine, que es, yo tengo entendido, en diferentes ocasiones he escuchado, que es uno de los lugares en donde más cine se ve. Yo creo que las cadenas de cines, las ciudadanas aquí, le tienen mucha fe. No sé cuántas salas tengamos. Pasamos de 50 salas, seguramente. Tenemos tres cadenas de cine. Y además, tenemos recientemente la inauguración de la Cineteca Tijuana. Que Cineteca Nacional decidió que fuera en Tijuana el primer lugar donde se hicieron la Cineteca. Entonces estamos hablando de una esquina del cine realmente interesante. Y qué bueno que lo mencionas, Jaime, porque precisamente la Cineteca Tijuana nos está apoyando también con el programa. También tenemos nuestros patrocinadores, por así decirlo. Libro Club nos está apoyando. Turicómics nos está apoyando. Regalamos cortesías de la Cineteca Tijuana y promocionamos la Cineteca. Es como un vínculo, también para, así como queremos que el programa hable también de los temas que están vigentes, pero también abordar lo que está pasando localmente, también promocionar lo que hay localmente como la Cineteca Tijuana. Que no hay en todas las ciudades en la República, sino hay, creo que es en México, Monterrey, Tijuana y creo que otra ciudad. Entonces eso también es como un vínculo con ellos, con Carlos Arabia también, para darle ese tipo de promoción a esos lugares. Bueno, pues entonces repitan los datos cada martes en vivo. ¿De qué horas a qué horas? Los martes estamos a las ocho y media. Pues en la página esquina del cine punto net, digo, ahí está incrustado el video. Regularmente, si se meten ahorita van a ver una repetición de los videos. Los videos están en repetición las 24 horas del día, pero a las ocho y media los martes cuando nos pueden ver en vivo. La ventaja de vernos en vivo es que, como dice Cuauhtémoc, regalamos cortesías, regalamos cómics, a veces regalamos películas o libros. Entonces, pues esa es la ventaja porque en el chat pueden solicitarlo o participar. Ya si se pierden el programa de vivo, no lo pueden ver. Ahí está el archivo en la sección de episodios, en la misma página. Han estado hablando de los estrenos. Creo que hablaron de Batman en esta última ocasión. De Batman, de Prometeo. Han hablado de Colosio. Las películas de Molotov, me supongo. Sí, Gimmy de Power. Los estrenos. Lo que ha salido en estas 10 semanas que mencionas. Salvajes de Oliver Stone. También, bien. Hasta Valiente de Disney Pixar. Sí. Tratamos de abarcarlo más de lo que ha salido en los últimos dos meses que tenemos. Que ahí es donde está como lo... Lo... Ay, perdón. ¿Polémica? Pues no polémica, pero yo diría más o menos como triste porque también no le estamos dando... Bueno, no ha surgido también esto de hacer reportajes más extensos sobre proyectos tijuanenses. Entonces, yo creo que quisiera hacer como la invitación de eso, ¿no? De que salgan así, produzcan y enséñenlo. Compártanlo con nosotros también. Sí. Como medios, también sigo. Somos, como dijiste ahorita al principio, somos tres personas y obviamente no podemos abarcar todo ahorita de golpe. Llegamos dos meses también. Nosotros estábamos creciendo conforme avanzamos. Entonces, de pronto salen estas ideas de que si ahorita viene el festival de corto creativo, vamos a ir a cubrirlo y a lo mejor de ahí salen otras cosas, ¿no? Entonces, es crecer también junto con el proyecto y con el tiempo, ¿no? Con los tiempos. Que, por cierto, también esta Almadelia Martínez nos está apoyando porque nos está prestando las instalaciones de la escala Centro Cultural Independiente para transmitir directamente de ahí. Y que también ya es un vínculo con Almadelia. Bueno, que yo ya tengo mucho tiempo trabajando con ella, pero también está ese apoyo por parte de la escala y pues es la idea, o sea, abarcar todo eso en lo que está pasando aquí. Bueno, pues felicidades y estamos en comunicación. Claro. Yo tengo comunicación directa con Coactemo en varias vías, pero ahora lo hago también con ustedes y aquí estaré informando de lo que vayan haciendo. Como programas hermanos, no somos rivales, simplemente nos complementamos y lo importante es que las generaciones se vayan reciclando y apoyando. Sí. Porque si no, no avanzamos. Pues de hecho ya fuiste mi maestro también. Ya aportaste tu conocimiento. Muy bien. Lo voy a tomar como un elogio Coactemo y te deseo toda la suerte del mundo. Muchas gracias. Si te va bien en la vida y si logras el éxito, sí puedes decir que te di clases. Entonces, si no, si no lo digas con los demás, si te metes en conflictos, yo no te conozco. Lo bueno que aquí quedó este programa. Gracias, jóvenes. No, muchísimas gracias, Jaime. Vamos a una identificación de esta. Vamos a una identificación de esta. Vamos a una.